Buenas noches para todos, a los que no he visto y a los que no voy a ver porque están en la casa, pero están ahí. Muchas gracias por la invitación, el que me invitó no está hoy, siempre hace lo mismo, me invita y después se va. Bueno, hace dos semanas compartimos un lindo tiempo junto a algunos de ustedes allá en San José y bueno, hoy nos tocó venir a nosotros por acá. Y bueno, mientras estábamos cantando estaba pensando que Dios no nos ha dejado solos, recordando que Jesús dijo en esos grandes capítulos del Evangelio de Juan, donde él comenzó a revelar cosas nuevas acerca de lo que sería el ministerio del Espíritu Santo. Allí tenemos Juan 14, Juan 15, Juan 16, tres capítulos que son tremendos en cuanto a las cosas nuevas que el Espíritu Santo vendría a hacer. Y una de las cosas que el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y ese consolador es una persona, es una persona, es una presencia viva y ese consolador no vino para estar quieto en nuestra vida, sino para ministrar, para hacer algo en nosotros. Y en todas las situaciones de la vida, el creyente nunca está solo. Siempre está la presencia del Espíritu Santo obrando para enseñarlo, para guiarlo, para fortalecerlo, para consolarlo. Para muchas cosas, la palabra consolador, el sentido de consuelo no agota lo que significa ese, allí literalmente el término, el paracleto, ¿no? Se traduce como consolador pero abarca mucho más que eso. Uno que se pone al lado para ayudar, para ayudar de todas las formas posibles. Y hoy vamos a pensar en uno de esos ministerios del Espíritu Santo de nuestra vida que tiene que ver con la verdad. Así vamos a leer en la primera epístola de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2 y a partir del verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el anticristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Podríamos titular el mensaje de hoy, La provisión de Dios para la verdad. Vamos a enfocarnos entonces en este ministerio del Espíritu Santo que vino a morar a nuestro corazón, donde el Espíritu Santo viene a ser el gran detector de la mentira. Porque Dios quiere que vivamos en la verdad. Yo no sé si ustedes están atentos, seguramente que sí, obvio, a todas las cosas que están pasando en el mundo. Y que se puede ver la mentira en todo tipo de nivel y en todas sus formas. A veces de forma muy sofisticada, pero también a veces de modo personal, en la vida de las personas. Estamos hablando la mentira en todos los niveles de la propaganda con niveles engañosos, que siempre fue así, más o menos. Pero hoy tenemos algunas formas de mentira, como es la ideología de género. Esa es una de las cosas más mentirosas que se pueden escuchar en estos tiempos. Estaba leyendo acerca de un profesor de biología que, después de 20 años de estar enseñando en un instituto, en Texas, fue echado. Solamente por decir, porque siempre enseñó lo mismo. Es lo que él dice, siempre 20 años enseñado lo mismo. Que el sexo de una persona está determinado por los cromosomas X y Y. Y lo echaron por eso. Y la carta que lo echaron decía porque sus clases son demasiadas religiosas. Nunca mencionó la Biblia, nunca mencionó a Dios. Solamente dijo lo que está avalado científicamente y lo echaron por eso. Por eso es una de las formas mentirosas más sofisticadas, fantasiosas que tenemos en este tiempo. Pero la mentira es mucho más amplia. Hay, y están surgiendo muchas formas falsas de espiritualidad. Espiritualidad que usa la Biblia, pero que son formas mentirosas de acercarse a Dios. Es decir, una forma de usar la Biblia conveniente, y según mi criterio, mi capricho, es decir, que es una forma de usar la Biblia conveniente. Pero realmente no he interesado ni en cambiar la vida, ni en hacer la voluntad de Dios. Y usar los versículos que más o menos me ayudan, me sostienen, me caen bien, pero nada más que eso. La mentira la encontramos en todos los niveles. Y por eso es que tenemos tantos mecanismos, tantas formas de evitar el fraude, el engaño, y todas esas cosas que están pasando en nuestro alrededor. Bueno, nosotros, por la palabra de Dios, comprendemos de dónde proviene todo esto. Jesús dijo que el gran originador de la mentira es Sataná mismo. Él acusó a los religiosos justamente porque vivían según los deseos mentirosos. Dice, ustedes hacen lo que hace vuestro padre. Él es mentiroso desde el principio. Y esa mentira es algo que cada vez se hace más evidente. En este pasaje que hemos leído, encontramos por lo menos tres niveles o tres formas de mentira. Y tenemos una gran necesidad de ser librados de esa forma de mentira para que nuestra vida no sea errada, nuestra vida no sea afectada por las consecuencias de vivir justamente en la mentira. Una de las mentiras más grandes que comienza desde el huerto del Edén es, y que está implícita en este pasaje, es esa forma de vida donde yo le doy las espaldas a Dios y vivo según mi criterio. Esa es la mentira que comenzó con Adán y Eva y que ha seguido a través de todos los hombres en la historia. De pensar que yo puedo vivir sin Dios. Y de pensar que puedo ser feliz en el pecado. De pensar que tomando un camino independiente de Dios, no necesito más. Y esa, justamente, la gran mentira es, ante la perspectiva de la eternidad, estar viviendo para el tiempo y estar viviendo para las cosas materiales. Esa es una vida mentirosa. Lamentablemente, algunas personas se dan cuenta tarde de eso. Que es una forma engañosa de vivir y que no trae satisfacción. Pero también, en la vida, buscar ser feliz viviendo en pecado es una forma mentirosa de vivir. He conocido algunos casos de primera mano, donde hay personas que, en los desvaríos de la vida, a veces por vidas promiscuas, van al psicólogo. Psicólogo sin Dios, ¿no? Yo siempre digo, los psicólogos tienen su lugar. Ellos atienden algunos desórdenes. Pero hay problemas espirituales que no pueden atender. Y una de las cosas que le decía una persona que está viviendo en adulterio, en promiscuidad, es, bueno, pero vos tenés que ser feliz. Vos ocupate de ser feliz. No vuelvas para atrás. Es decir, ningún camino de retorno para rearmar su hogar, recuperar su hogar, recuperar su familia, sino que le seguís impulsando a seguir para adelante. Porque vos tenés que ser feliz, pero nadie es feliz en el pecado. Entonces, a veces, la psicoterapia y las terapias son una gran mentira ante los verdaderos problemas espirituales que tenemos que arreglar con Dios. Los creyentes no podemos caer en esa mentira porque a veces los desánimos, las depresiones provienen de resentimiento, por ejemplo, de la falta de perdón. Entonces, vamos a tratar con el psicólogo el desánimo que tengo, pero es porque no me he arrepentido y no he pedido perdón. Entonces, tratamos con terapia lo que tiene que tratarse en la presencia de Dios y por los carriles que muestra la palabra de Dios que yo tengo que marchar y hacer las cosas. Y así en todos los ámbitos de la vida. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos puede guiar en la verdad y a través de la verdad de su palabra que es lo que vamos a considerar ahora. Pero más arriba de todo esto, más arriba de estos asuntos personales y diarios de cómo las personas son afectadas por la mentira de vivir sin Dios, tenemos que saber, y es lo que Juan está hablando acá, que hay un curso de mentira mucho más sofisticado, mucho más poderoso, que sigue avanzando a través de la historia. Y por eso es que por primera vez aparece allí en el verso 18 un término que nosotros manejamos mucho por las películas y cosas así, que es el término anticristo. Es la primera vez, después aparece en el 4.3 y en segunda Juan 7. Y Juan es el único que lo menciona de esta manera. El término anticristo del que está hablando Juan se refiere a una persona que se opone a Cristo, pero que también suplanta a Cristo. Las dos cosas están implícitas. Y cuando uno empieza a observar otros pasajes de la Escritura, siempre aparece que este gobernante mundial que se anticipa al final de los tiempos, bueno, fíjense que aparece como un nombre propio, tendrá el poder de Satanás y va a tratar de suplantar a Cristo y va a tratar de oponerse a todo lo que se llama Dios o tiene que ver con Cristo. Ya, bueno, Jesús dijo que sobre esta persona que es la abominación desoladora, Mateo 24.15. Este rol de suplantador y opositor es el que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, que Pablo también habla y lo menciona como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, ahí está, ahí está opositor, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y ahí está suplantador. Siempre están las dos cosas juntas. Dice, haciéndose pasar por Dios. Ahora, lo que tiene que llamar la atención es que Pablo dice que este curso de mentira, que lo menciona como misterio de iniquidad, iniquidad significa sin ley, anomia, es decir, injusticia, dice el apóstol que ya está en acción. Ya está trabajando, ya está marchando, ya está desarrollando un curso que Juan nos está diciendo que es el último tiempo. No que son los últimos días, sino que estamos en característica de los últimos tiempos, desde que Jesús vino en su primer venido. Y ahí arrancan los últimos tiempos. Dice Pablo en 2 Tessalonicenses 2.7, solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es decir, que este curso de mentira, si bien está marchando, no está marchando tan rápido, porque hay quien lo detiene. ¿Y quién lo detiene? Bueno, algunos dicen, bueno, son los gobiernos que lo detienen. Los gobiernos humanos no tienen poder para detener al diablo. Al contrario, son gobernados por él. Pero hay que notar que este curso no es una cosa, sino que hay, ¿quién lo detiene? Es una persona lo que lo detiene. Y no lo dice específicamente, pero suponemos que es la presencia del Espíritu en la vida de la Iglesia. Que detiene, pero cuando la Iglesia sea llevada por el Señor, ahí arranca con fuerza los últimos tiempos. Bueno, entonces hay un curso de engaño satánico, de apostasía, que va en desarrollo hasta que el gobernante mundial se manifieste. Lo que también tiene que llamar la atención en 2 Tessalonicenses 2, 9 al 10, que dice, Inicuo, esta persona, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. Dice, para que crean la mentira, para que crean la mentira. O sea que ya pasamos a un punto de no retorno, entonces hay una acción de Dios de juicio. Ya se termina la oportunidad de escuchar la verdad y Dios permite la mentira. para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, se gozaron, disfrutaron la injusticia. Entonces, el rechazo de la verdad, el rechazo del Evangelio llevará a que abracen un día la mentira que se presenta como una influencia muy poderosa con obras sobrenaturales. Este pasaje entonces se tiene que considerar con cuidado, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en estos tiempos. Ahora dice, después dice Juan que han surgido muchos anticristos. O sea que primero menciona una persona en particular, pero ahora dice que hay otros a través de la historia. Habla de muchos individuos y se refiere a todos aquellos falsos maestros que han perturbado la Iglesia a través de los siglos. Hay muchos anticristos. Los anticristos, en plural, son personas hostiles a Dios, lobos vestidos de ovejas, que actúan con tropiezo, como tropiezo en la obra de Dios, difundiendo la mentira. Y ahí tenemos el tercer nivel de mentira. Hemos dicho que hay un nivel de mentira personal donde uno vive una vida independiente de Dios, sin hacer caso a Dios, según el criterio propio. Es una forma mentirosa de vivir, buscando la felicidad sin Dios. Pero hay otro nivel de mentira mucho más poderoso que va en desarrollo a través de todo lo que está pasando en la historia, que puede incluir los gobiernos, que puede incluir muchas cosas. pero hay un tercer nivel de mentira que dice Juan que puede estar dentro de la iglesia. La mentira encubierta en la iglesia. Él está hablando sin duda de los falsos maestros que se levantan dentro de la congregación donde procuran tener seguidores, personas que dice, llega un momento que salen, los que salieron, que están mostrando la realidad de que nunca pertenecieron en realidad, o sea, en verdad. La no permanencia es que no están en la verdad. Lo trágico es que surgen de un ambiente de verdad. Estuvieron en contacto con la verdad, pero la verdad no llegó a su corazón. Después se manifiesta esa mentira. El asunto de la perseverancia de la fe jeruina es un gran tema de la Biblia. No hay que poner reglas con esto, no hay que decir, bueno, todos los que se van se van porque no eran salvos. No, no podemos decir esto. Como dicen algunos, ¿no es cierto? Algunos dicen, no hay, es cierto que los que perseveran es una señal de que son salvos, ¿no es cierto? El que persevera es una prueba de una fe genuina, pero después hay un terreno ahí que no sabemos y hermanos que por alguna razón se pueden apartar y son del Señor. Bueno, el Señor sabe, ¿no? Pero en líneas generales los que perseveran son del Señor. Pero tenemos esta forma de mentira que puede ser una falsa profesión a pesar de que han tenido contacto con la verdad, pero ha llegado un momento, bueno, se pone en evidencia que no eran, no eran del Señor. Es ahí que tenemos que pensar en la provisión de Dios para la verdad. Primero que nada, en cuanto a la provisión de Dios para la verdad, Dios nos envió un Salvador que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no tenemos equivocación, Él es la verdad. Él no dijo la verdad hasta en algún lugar. Él dijo, yo soy la verdad. Él llamó a todas las personas a que fueran a Él, a que creyeran en Él. Invitó a todos los trabajados y cargados, venid a mí, le dijo. Él es la verdad. Si no vamos a Él, no vamos a encontrar nunca la verdad. El Evangelio es lo que trae a las personas más al ámbito de la verdad. La palabra de la cruz, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo que es la buena noticia de Dios para el ser humano es lo que hace un llamado a las personas para que vengan al ámbito de la verdad. Decía el apóstol Pedro en su primer mensaje, sean salvos de esta perversa generación, sean salvos de ese curso de condenaciones que está en la mayoría de las personas. Es una invitación al ámbito de la verdad y la salvación. Hoy estuvimos pensando allá en Juan 17, 17, cuando Jesús dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. y lo que pensamos es que esa verdad allí Jesús se refiere al Evangelio porque eran discípulos que conocían la Escritura pero Él está hablando de una verdad específica, la verdad de lo que tiene que ver con su persona, lo que Él vino a revelar, la verdad acerca del Evangelio donde Él es el Salvador para los pecadores. Esa verdad, santifícalos, es decir, sepáralos, sácalos de este mundo de condenación y apártalos dedicados a Dios, dedicados a ti, al ámbito o en el ámbito de la verdad. Bueno, ese es el gran propósito de Dios para los que creen en Cristo, que sean separados del mundo de mentiras y que vivan para la verdad, para la verdad de Cristo. Pero acá tenemos en esta provisión de la verdad lo que Juan está hablando, verso 20, y verso 27, está hablando de lo que denomina la unción del santo. Hoy se dicen muchas cosas acerca de la unción, así que vamos a enfatizar algunas cositas sobre la unción, ¿no? Es un término preferido, pero lo que dice Juan es muy importante en este pasaje. el término unción es crisma, de ahí tenemos el término ungido que es Cristo, ¿no? Es un término que manejamos siempre. El Antiguo Testamento ya anticipaba en forma de figuras, ilustraciones, lo que iba a ser ese reino de sacerdocio o real sacerdocio que iba a ser la Iglesia. Hemos dicho hoy que el día que Israel consagraba a los sacerdotes, el día de las consagraciones, allí tenemos una ceremonia que tiene que ver justamente con el ungimiento. Esa ceremonia en Levítico 8 comenzaba con el lavamiento a la puerta del tabernáculo. Todo el pueblo reunido y allí Moisés le daba un baño general a Aarón y a los hijos de Aarón. Luego del baño general estaba la investidura, vestido con las ropas sacerdotales, con la mitra y con todos los elementos que iban a estar mostrándose en su oficio sacerdotal. Pero la tercera acción tiene que ver con el ungimiento. Y es muy interesante el ungimiento lo que muestra allí porque que la verdadera consagración ese día era en el momento del ungimiento. Dice el verso 12 Levítico 8, 12 y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y a partir de ese momento todos los movimientos de este hombre a Aarón y los hijos todas sus relaciones familiares todas sus acciones estaban reguladas por este hecho que había sido ungido. Incluso se le abierta algunas cosas no te contaminarás ni por tu padre ni por tu madre porque estás ungido. Levítico 21, 33 porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él y eso era el principio regulador de todo lo que hacía. El ungimiento simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Esto se ve claramente después por ejemplo cuando cuando Dios mandó ungir al rey Saúl 1 Samuel 10 Samuel le dijo al rey Saúl el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombro o sea serás cambiado como otra persona a partir del ungimiento. Lo mismo en el caso de David 1 Samuel 16, 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el día del ungimiento el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea porque el Espíritu no moraba en las personas en ese tiempo. El Espíritu tenía un oficio tutelar digamos sobre la nación pero no moraba en las personas. Hasta que no fue el día de Pentecostés el Espíritu no estaba dentro de las personas estaba con Jesús lo dijo el Espíritu está con ustedes pero va a estar en ustedes. Y por eso dentro de ese contexto es que Jesús dijo pidan el Espíritu Santo ¿no? Y en ese contexto de que todavía el Espíritu no residía en el corazón de las personas en cierto momento para capacitar a sus discípulos dice que Jesús sopló le dijo recibí del Espíritu Santo y salgan a trabajar. Pero después de Pentecostés ya no necesitamos pedir más después de Pentecostés ya nadie necesita soplar nada ¿se entiende? Porque el Espíritu vino a morar en el corazón del creyente y a permanecer allí para siempre. Cuando Jesús comenzó el ministerio estaba en la sinagoga en Nazaret y citó al profeta Isaías Isaías 61 y él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres etcétera etcétera. Entonces ese es el momento ese momento de ungimiento era un momento muy especial y los creyentes están ungidos estamos ungidos por el Espíritu Santo el día de la conversión vino a morar y a permanecer allí en nuestra vida. Bueno hay muchas cosas interesantes sobre ungimiento hay algunas directivas también de parte de Dios allá en Éxodo 30 32 al 33 de que tuviese mucho cuidado de no hacer una composición similar de aceite la que se usaba en el sacerdocio y que la hacía moría no se podía digamos usar los mismos elementos y decir bueno esto es como la que se usa para el sacerdocio ¿no? era algo único es decir ese aceite no era para usos viles para usos comunes del ser humano era un aceite para consagrar y por eso dice no ungirá sobre extraños sobre personas que no estaban en el oficio sacerdotal eso lo muestra también y nos recuerda cuando los apóstoles reprendieron a Simón el Mago él quería el Espíritu para usos viles Simón el Mago llegó a ser como decían los padres de la iglesia el patriarca de los herejes pero él quería el Espíritu Santo para hacer cosas en su beneficio personal para seguir reteniendo gente según sus intereses y bueno fue duramente reprendido por el apóstol Pedro en resumen el ungimiento señalaba una persona apartada para Dios separada de la vida común el ungimiento indicaba consagración y dedicación y esto queda claramente establecido en el texto que hoy pensamos en la mesa del Señor o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu por eso el creyente aparte dice cuerpo y espíritu la teología sobre el cuerpo físico que tiene Pablo es tremenda en muchos pasajes los antiguos despreciaban el cuerpo pero Pablo la teología bíblica le da un gran valor al cuerpo porque el cuerpo está dentro de la redención también vamos a ser somos salvos en nuestra alma pero nuestro cuerpo será transformado y también el cuerpo está dentro de la consagración la santificación del creyente incluye el cuerpo por eso el creyente moralmente tiene que tener mucho cuidado con la vida que lleva apartado de la moralidad de este mundo como pasaba con los corintios bueno llegó el día del cumplimiento en que esa unción anunciada en la antigüedad el día de Pentecostés se hizo realidad lo que pasó en Pentecostés fue la respuesta de la oración del hijo al padre el que pidió el Espíritu Santo fue Cristo y el que dio el Espíritu Santo fue el padre por eso los creyentes no piden lo que el Señor ya pidió ni siquiera tenemos que pedir más del Espíritu porque dice la palabra que el Espíritu fue derramado abundantemente en nuestros corazones potencialmente la presencia del Espíritu Santo está en el corazón del creyente el creyente tiene que rendir su vida a la obra del Espíritu Santo no es el Espíritu que da algo aparte de su persona porque Él vino para ser el Consolador cuando acá dice cuando acá habla de la unción del Santo no es que el Espíritu viene a dar algo aparte de Él la unción es el Espíritu mismo pero en muchos lugares se habla de la unción como algo aparte o sea que el Espíritu nos va a dar una unción no el Espíritu es la unción Él viene para ayudar viene para otorgar vida consuelo capacitar santificar fortalecer fructificar enseñar consolar en las situaciones más duras de la vida allí está el Espíritu Santo Él es la unción pero también dice el verso 27 que la unción se va y que de repente viene y que hay que pedirla para que venga no la unción permanece en vosotros la unción no se va porque Jesús dijo que el Espíritu venía para morar para habitar en el creyente esta es una de las cosas nuevas que en la antigüedad no se sabía no estaba revelado esto pero el Evangelio de Cristo lo reveló y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre Juan 14 15 otra cosa todo creyente ha recibido la unción no los más espirituales todo creyente no importa en la etapa de crecimiento que se encuentre puede ser un creyente nuevito o puede ser un creyente de muchos años pero la unción está ahí la unción permanece bueno no nos da el tiempo para para mucho pero si ustedes miran desde el verso 13 se habla de padres se habla de jóvenes y se habla de hijitos y esas expresiones tienen que ver con diferentes etapas de madurez no tanto de edad y a quien se refiere cuando habla de la unción verso 18 hijitos los más nuevitos los más nuevitos tienen la unción del Espíritu Santo la unción del Espíritu imparte conocimiento espiritual enseña este es el concepto del verso 20 y verso 27 es decir la presencia del Espíritu otorga conocimiento de la verdad ese conocimiento que nos puede librar del error y del engaño o sea él vino para guiarnos en el ámbito de la verdad y ahí entramos a una de las grandes verdades que nos presenta la Biblia es que la la presencia del Espíritu Santo tiene un ministerio orientado a la verdad por eso Jesús lo llama en Juan 14 17 el Espíritu de verdad Jesús anunció que vino a ejercer un ministerio dice más el Consolador y el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho Juan 14 26 un ministerio ligado estrechamente a la palabra de Dios una obra donde no es posible ser guiado sin la palabra de Dios es decir ahí entra la actitud del creyente de exponer su vida a la palabra de no solo leerla estudiarla sino reflexionar en ella meditarla conocerla pero también es un ministerio conectado a Cristo Juan 15 26 él dará testimonio acerca de mí también lo dice Juan 16 13 14 pero cuando venga el Espíritu de verdad él lo guiará toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta es decir el Espíritu no enfoca la atención hacia él el Espíritu enfoca la atención hacia Cristo siempre sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber entonces ¿cómo sabemos cuando hay una obra genuina del Espíritu Santo porque el creyente aprende a amar más a Cristo por eso bueno todo el ministerio o sea todo el mensaje de la palabra de Dios se orienta a Cristo ya sea en figura proféticamente o directamente toda la escritura se orienta a Cristo recuerdan en Lucas 24 cuando Jesús toma aquellos dos discípulos que venían desanimados y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas le mostró en todas las escrituras lo que de él decían la escritura está orientada a Cristo y el Espíritu Santo viene a guiar al creyente hacia Cristo y a través de la Biblia el otro día este bueno hablando así por chateando una persona decía que bueno que no precisamos Biblia que podemos tener una espiritualidad como la de Jesús sin Biblia meditar en el Creador porque en el tiempo de Jesús no había Biblia y bueno esa espiritualidad falsa y justamente le cité Lucas 24 que Jesús mismo dijo que toda la escritura hablaba de él ahora lo extraño es que muchos que tanto enfatizan la obra del Espíritu Santo no dedican una atención primaria a la palabra de Dios se habla del Espíritu Santo como un sirviente personal en los intereses personales pero el Espíritu vino para glorificar a Cristo para tomarlo de Cristo y para guiar al creyente en una relación más profunda con el Señor hoy está de moda el concepto del fluir del Espíritu pero está orientado a las sensaciones lamentablemente el Espíritu nos capacita también para descubrir los falsos enseñadores cuando dice esa expresión no tenés necesidad de que nadie os enseñe hay que entenderla en el contexto inmediato es decir él nos está diciendo Juan nos está diciendo que no necesitamos del ministerio de enseñanza que tiene la iglesia a través de los hermanos que Dios ha capacitado para ello sino que está diciendo que no tener necesidad de que nadie os enseñe es decir nada de de pensamientos de hombres como los falsos maestros de opiniones personales porque ustedes tienen el Espíritu Santo ellos no pueden enseñar nada es lo que está diciendo Juan en este pasaje el Espíritu o el creyente no necesita sabiduría de hombres aparte de la palabra de Dios yo creo que ahí estamos en un terreno de mucha crisis en estos tiempos porque para muchos la Biblia no es suficiente para muchos la Biblia no es suficiente entonces buscan otras ayudas y otras fuentes la unción no nos deja librados a la pereza la unción y la presencia del Espíritu Santo tiene que animarnos justamente a estudiar más la escritura porque Él está allí para ayudarnos Él es el maestro que nos va a guiar como si estuviera el Señor esto también nos muestra que la defensa de la verdad no se debe limitar a dos o tres personas en la iglesia todos los creyentes tienen un detector en su interior que es la presencia del Espíritu para guiar a la verdad o sea todos somos responsables de conocer la verdad no solamente algunos hermanos bueno podríamos decir conclusión que el Espíritu no vino a nuestra vida para hablar para estar pasivamente sino que Él nos ha separado Él ha separado nuestra vida para una ocupación santa para ministrar ante Dios para llevarnos a un conocimiento más profundo de Dios de su persona de su obra de sus propósitos como también para vivir con discernimiento ante los engaños que constantemente rodean nuestra vida el Evangelio nos llamó nos sacó del ámbito de la mentira al ámbito de la verdad tenemos que permanecer en esa verdad fíjense cuántas veces a partir del verso 24 hasta el final se habla de permanecer por lo menos 6 veces es la misma palabra que usa Juan en Juan capítulo 15 entonces el Evangelio nos llamó a una vida dedicada a Dios la presencia del Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón para guiarnos en una vida que tenga fruto que tenga propósito que vaya por el camino de la verdad si nos hemos desviado en la mentira del pecado si andamos extraviados en las mentiras del mundo tenemos la oportunidad de volver si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar para limpiar nuestros pecados y para seguir en el ámbito de la verdad para seguir andando en lo que Dios ha pensado para nuestra vida bueno yo deseo que nosotros podamos todos aprovechar esta provisión que Dios ha dado que mora en nuestro corazón la mentira es muy fuerte afuera a veces uno ve que los creyentes se desaniman y gran parte del desánimo proviene de conceptos mentirosos ¿no? cosas que suenan allí que lo agarran mal parado del creyente y piensan que va a encontrar algo mejor afuera piensan que hay caminos que son mejores que los de Dios pero allí está el ámbito de la mentira que Dios nos ayude con la fortaleza y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida a permanecer a permanecer en la verdad la unción permanece cuando el creyente se vuelca a la mentira dice la palabra que el Espíritu se entristece ¿no? entonces el creyente el verdadero creyente nunca puede ser feliz si el Espíritu Santo está ahí morando porque ¿cómo ser feliz en la mentira? cuando aquel que es el verdadero está adentro y nos quiere guiar al ámbito de la verdad entonces no hay nada más infeliz que un creyente caminando en la mentira del mundo que el Señor nos ayude hasta el final a permanecer en el ámbito de la verdad guiado por la presencia del Espíritu Santo que el Espíritu Santo se encuentra en el ámbito